Voy grabando. ¿Vas grabando ahora? Sí. Acá, donde era la pieza del tío Seba y de Jorge. Mirá. Ahí en la casa de Jorge. Ahí donde vivía Jorge. De acá. En la pieza de arriba estábamos nosotros. ¡Yupi! ¡Chau! Y ahí era el carache. Mirá, se vende, se vende. Y acá, sí. Y acá era donde vivía, esta de marrón, donde vivía Rosel. ¡Sacamos fotos! Con este con... Ahí arriba. Ahí está. ¡Sacamos las fotos! ¡Es la proceduridad!